Hola, dejo de Hawking. ¿Listo para que les estague completamente el cerebro? Hoy vamos a echar un ojo al último artículo científico de Hawking, quien precisamente lo actualizó 10 días antes de su muerte, el 4 de marzo. Además, en este último artículo, él vuelve sobre uno de los hits de su carrera, El origen del universo. ¿Será este su artículo más importante? Otra vez Internet se ha llenado de artículos con grandes titulares. Extra, extra, extra. El último artículo de Stephen Hawking predice el fin del mundo y revela los universos paralelos. Extra, extra, extra. El último artículo de Hawking propone una forma de detectar el multiverso. Extra, extra, extra. Las latinas se han evaporado. ¿Habrá que invocar al Squirtle científico? Hallamos por partes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es bastante sencillo de explicar. Stephen Hawking junto con un colega de la Universidad de Leaven, Thomas Hertog, mandan un artículo a revisión. Uno más, con título A smooth exit to eternal inflation. O lo que es lo mismo, una salida suave a la inflación eterna. Con interrogante. Un artículo que además pueden revisar ustedes mismos. Dejo aquí abajo el enlace al PDF. En el aparecen palabras como multiverso, inflación, holografía, lo cual dispara la imaginación de los periodistas. ¿Y si Hawking en su último suspiro hubiera tenido la inspiración final para entender cómo funciona el universo? ¿Habrá hecho su mayor aportación científica en su lecho de muerte? Bien, todo esto suena a película, pero tiene algo de cierto. Empecemos, como siempre, por el principio. Uno de los trabajos más importantes de Hawking, sin confirmación experimental, es el del universo sin borde. Un universo donde no habría tiempo antes del Big Bang. El Big Bang creó el tiempo y el espacio en un conjunto cerrado. Esto es algo que explico en este vídeo por aquí. Pues este modelo del inicio del universo recurre a la idea de inflación. Nada más nacer el universo, este habría estado sujeto a una expansión a lo bestia, que habría tomado un átomo y lo habría expandido hasta el tamaño de una galaxia en un instante de tiempo muchísimo menor que un segundo. ¿Pero qué inició y detuvo la inflación? Una posible solución podría estar en lo que se conoce como la inflación caótica eterna, un modelo de inflación según el cual este ocurriría de forma global y continua, deteniéndose únicamente de forma local para formar grumos, burbujas. Cada una de estas burbujas sería un universo en sí mismo. Así que habría que imaginar el universo como un baño de infinitas burbujas de formas y tamaños diferentes. Esto da lugar a uno de los tipos de multiverso. Bien, el problema en este tipo de teorías es que deja de tener significancia física. En un panorama donde hay infinitas posibilidades se pierde todo tipo de predicción, puesto que todo, todo, absolutamente todo es posible. Así que no se pueden hacer predicciones sobre el mundo en el que vivimos y por lo tanto medidas. Es ahí justo donde entra el trabajo de Hawking y Gerto. Su propuesta es encontrar factores limitantes que invalidarían ciertos tipos de universos. Por ejemplo, pudieron ver que los universos suaves como el nuestro son más probables. De esta forma podrían acotar el panorama y hacer predicciones medibles. De hecho, ahí podría estar la clave según los autores, puesto que esto podría haber dejado su huella en el fondo cósmico de microondas y por lo tanto podría ser medible con instrumentos adecuados. Este es sin duda uno de los puntos fuertes de este artículo. Así que como ven, el trabajo de Gerto y Hawking es muy interesante, pero está muy lejos de ser ese trabajo revolucionario que muchos medios proclaman que es. En primer lugar, porque sus cálculos están basados en numerosas especulaciones, aún por confirmar cómo usar la forma de la función de onda holográfica en un universo sin borde bajo condiciones de inflación caótica eterna. Es todo tan especulativo que incluso ellos hablan de Toy Model o un modelo muy simplificado para poder hacer cálculos, algo muy preliminar, sin significancia real. En principio. Pero incluso si tomamos todas estas especulaciones como ciertas, hay un pequeño problema insalvable que hace que este no sea el artículo definitivo. Y es que las predicciones que se hacen según este artículo son compartidas con muchísimos modelos de inflación y multiverso. Y por lo tanto no sirven para discriminar. Es lo que se conoce como una predicción débil. Así que una vez más hay que invocar al squirker científico. ¡Vamos, Calman! ¡Qué ganas, por Dios, de que haya finalmente una noticia científica que se cale hondo, por favor, y que revolucione la ciencia! ¡Por fin, por favor! Mientras estaremos nosotros aquí atentos a lo que pueda surgir de todas esas mentes brillantes esparcidas por el mundo. Espero que les haya gustado este vídeo y les haya servido para aprender un poquito más sobre ciencia y en particular sobre la mejor de todas las ciencias que es la física. Y les informo que estaré los próximos días en la Feria del Libro de Bogotá, en particular entre los días 19 y 23. Si te quieres enterar de las actividades que voy a estar haciendo aquí en Colombia, solo tienes que pasarte por mis redes sociales en HaSantaolaya, donde voy a publicar todo lo que voy a hacer estos días en la capital de Colombia, en Bogotá. Y nada, que le den al coco mucho, que quién sabe quién puede ser el próximo Albert Einstein. ¿Puede ser tú? ¿Quién sabe? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!